Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, continuando con la parte de análisis estructural, vamos a hacer un poco una combinación entre el desarrollo de capacidades para el análisis espacial y cómo combinar la información de campo con informaciones de sensores remotos. Para eso, vamos a abrir R en el curso que estamos teniendo y vamos a abrir un nuevo script a que podemos llamar análisis espacial, un ejemplo de análisis espacial. Como les dije en algún momento en los videos, hay muchas formas de que ustedes desarrollen diferentes análisis. Yo les estoy dando algunas maneras que son de las más usadas y que están basadas en la experiencia que nosotros hemos tenido en campo utilizando este tipo de análisis. Todo esto también, como les mencioné, en algún momento es parte del libro que estamos publicando. Entonces, para hacer esto, ustedes deben tener una base de datos. que contenga información sobre cómo están dispersos los árboles en una determinada concesión o en un determinado ecosistema. Entonces, el ejemplo que yo voy a usar es el archivo de dispersión, que lo tienen también ahí en la carpeta de datos del curso, ¿no? Entonces, voy a poner acá, por ejemplo, dispersión, que va a ser igual a read.csv. Y acá tienen que especificar dónde está el archivo. En este caso está en data. dispersión.csv, ¿no? Cuando corran esto. Ah, ok. Esta dispersión es dispersión. Ok, van a ver que se ha cargado aquí un nuevo data frame. Y aquí ustedes básicamente lo que deben tener en cuenta como mínimo para analizar espacialmente los atributos del bosque es el dato de la coordenada, ¿no? Entonces, una de las formas más fáciles de hacer un análisis espacial, bueno, no es la más fácil, sino que es como que el ejemplo que les voy a mostrar es convertir este data frame en un patrón de puntos. Entonces, acá vamos a poner convertir el data frame en un patrón de puntos, ¿no? Entonces, para eso ustedes tienen que tener la librería es pat es pat stat y si no lo tienen instalado tienen que venir, ya saben, a package y aquí poner instalar es pat stat aquí está lo instalan y una vez instalado ahora sí podemos cargar la librería entonces carguemos la librería y ahora sí para esto de convertir el data frame en un patrón de puntos ustedes tienen que especificar cómo se va a llamar el patrón de puntos en este caso le voy a poner por ejemplo árboles, ¿no? y la función para convertir las bases o los data frames a patrón de puntos es una función que se llama PPP y justo acá le sale spot stat geometry ¿no? entonces a esto ustedes lo primero que le tienen que especificar son los ejes de X y los ejes de Y en este caso tengo dispersión dólar y tengo que poner el XY que serían mis coordenadas X y dispersión XY que sería disculpen Y que serían mis datos de las coordenadas Y entonces aquí adicionalmente ustedes tienen que poner el marco o es decir el área en el que se está distribuyendo estos puntos normalmente estos datos pueden ser los extremos de nuestra parcela en este caso para mi parcela yo tengo como extremos la coordenada tienes que poner primero las dos coordenadas X en este caso mío son 667 mil 250 coma es un lado de la coordenada y 698 mil disculpen 669 mil 850 ¿no? estos son los extremos de mis coordenadas X es decir las dos coordenadas X seguido a esto ustedes tienen que poner C y las coordenadas Y en este caso yo tengo 9 millones 804 mil 650 y 9 millones 805 mil 850 ¿no? entonces esto son mis dos extremos de las coordenadas de las coordenadas Y ¿no? entonces este hay que tener bastante en cuenta esto porque esto en muchos de los de las formas de analizar espacialmente datos en R es lo que te pide un window entonces esto sería como que el window ¿no? es el área la ventana dentro de la cual vamos a desarrollar todo el análisis y nuevamente este primer dato son los datos X solamente los X ¿no? los dos coordenadas X y estos dos datos son los dos coordenadas Y para los que trabajan con con esto de sistemas de información geográfica ya saben pues que una parcela tiene que estar compuesto por dos datos X y por dos datos Y siempre y cuando esto sea rectangular ¿no? esto es un ejemplo para parcela rectangular o es la forma para hacerlo con parcela rectangulares ¿no? entonces aquí también ustedes tienen que especificar cuál va a ser el atributo que quieren que se mantenga como discriminante de todos los datos y para este caso ustedes usan la función Marx y acá tienen que poner que quieren utilizar el factor dispersión dispersión dólar y quiero quedarme con la especie o sea ¿qué le están diciendo? que quiero que la forma de discriminar estos datos sea a través de un factor que va a ser igual a los nombres de los árboles ¿no? entonces cuando ustedes corren esto se va a generar un una lista de de árboles aquí ¿no? ustedes por ejemplo solamente para verificar esto creo que podemos correr un plot y cuando ustedes corran esto van a tener aquí la distribución de las especies en función a los datos ¿no? algo que les mencionaba es que por ejemplo les decía las dos variables los dos ejes de X ¿no? estos dos datos de aquí serían uno aquí y uno aquí que es lo mismo que aquí y esto de Y es aquí y es aquí que sería lo mismo de aquí entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta ¿no? podemos generar gráficos un poco más avanzados por ejemplo ustedes pueden utilizar la función plot y decirle que quiero ver la densidad de los árboles ¿no? en esto entonces esto cambia a un gráfico de densidad en donde ustedes pueden ver en la parte amarillo donde hay mayor concentración de árboles ¿no? esto es especialmente importante para cuando ustedes quieren demostrar donde está habiendo algún tipo de de evento mayor concentración de datos para lo que estamos analizando ¿no? esto funciona tanto para árboles como para cualquier otro dato que ustedes estén estén analizando ¿no? si a este dato por ejemplo de densidad ustedes le quieren agregar las especies entonces solamente pueden poner points y árboles y esto va a hacer que automáticamente nos muestre cómo se han distribuido ¿no? esto es un poco para comprobar cómo ha hecho la densidad efectivamente acá podemos ver un mayor agrupamiento de árboles por ende la la densidad es mayor ¿no? entonces en los sitios que están más azules es porque hay menor densidad ¿no? si ustedes hubieran puesto un un marco mucho más grande entonces esto se hubiera hecho más grande aquí y hubiera salido azul por todos lados ¿no? entonces esto se puede hacer de manera automática para para todas las especies ¿no? entonces podemos poner aquí por ejemplo si ustedes quieren analizar la densidad por cada especie vamos a poner aquí el mapa de densidad para todas las especies por ejemplo entonces aquí ustedes pueden poner una un nombre del patrón del patrón de puntos que quieren guardar en este caso por ejemplo pattern point species es igual esto no es una función es solo un nombre y acá podemos poner que haga un split de los árboles y esto como está marcado por especie lo que va a hacer es dividir todos los datos de árboles en cada especie entonces cuando hacemos esto ya tenemos el SPP y aquí podemos aplicar una densidad por especie ¿no? entonces esto va a ser igual al density del patrón por especie ¿no? a ver tenemos esto y está acá se ha creado una nueva lista y aquí ya podemos usar la función plot y acá le ponemos densidad SP el título que se puede agregar vamos a hacerlo así más y acá van a ver que se ha generado un mapa por cada una de las especies ¿no? si ustedes quieren arreglar un poco más estos gráficos esto es súper básico en R es que ustedes pueden utilizar la función main dentro de la función plot y ustedes pueden especificar cuál sería el título de lo que están mostrando para que no esté saliendo esto aquí de densidad SP entonces por ejemplo aquí para poner cualquier nombre ya saben continuamente comillas simples o comillas dobles y entonces puedo poner densidad de especies ¿no? especies y le doy control enter van a ver que sale con el título si quiero agregar más detalles por ejemplo los ejes puedo poner axis y aquí la función true cuando corren esto les voy a salir acá las coordenadas entonces aquí también se puede agregar por ejemplo un nombre a cada uno de los ejes si por ejemplo el el label del X va a ser igual a por ejemplo ¿no? coordenadas coordenadas X entonces lo ponen aquí X labs coordenadas X X lab coordenadas X coordenadas así así quedamos aquí la igual voy a poner un ejemplo ¿no? entonces a ver vamos a ver esto si de algún zoom está corriendo entonces de esta manera podríamos agregar cada vez más datos ¿no? voy a creo que no funciona esto aquí que tampoco sería necesario no sé por qué no me está saliendo pero bueno ahorita lo chequeamos ¿no? entonces solamente esto ya tienen los datos de la densidad de cada de cada especie que ustedes estén analizando si ustedes quisieran hacer una un análisis del atributo para cada una de estas especies o por ejemplo para los diámetros y las alturas lo primero que ustedes tienen que especificar es como una lista particular de donde van a sacar los datos de los diámetros por ejemplo voy a tener la dispersión pero de esta dispersión quiero utilizar DAP dispersión dispersión y seleccionamos el DAP tienen que estar seguros de que en la dispersión el DAP sea un número entonces aquí por ejemplo está como íntegro entonces tenemos que transformar la dispersión en el archivo dispersión o los datos del diámetro dentro del data de la lista de dispersión tiene que ser igual a un número entonces para hacer esta conversión ustedes pueden utilizar HasNumeric y decirle lo mismo o sea dispersión dólar dispersión dólar DAP entonces le están diciendo que esta misma columna no cambie el nombre sea igual a un número que contenga los valores de la misma columna ¿Sí? como está en íntegro nosotros lo necesitamos como número entonces pues tienen que hacer este paso si ustedes lo tendrían como numérico entonces no tendrían ningún problema y ahora van a ver que para la dispersión debemos ah ok acá nos ha faltado uno de estos un dato entonces van a ver que cuando corran esto el DAP lo que estaba en íntegro se ha pasado al número y esto mismo vamos a hacer para los datos de altura ¿No? vamos a trabajar por ejemplo como altura total en metros que va a ser igual a un número que esté dentro de dispersión nuevamente el problema que tenemos aquí es que esto está en íntegro y lo necesitamos como número esto yo le he puesto a propósito porque si ustedes lo tienen como número muchas veces el error es que cuando jalan las bases de datos R a veces lo lee como un íntegro porque en vez de poner un punto han puesto una coma o hay algún espacio entre sus datos entonces al hacer esta conversión lo que están haciendo es convertir todo un número y corrigiendo los posibles errores que hay y estandarizando la base entonces por eso es que yo les enseño a hacer estos dos pasos o este paso de convertirlo en número para que si ustedes tienen este problema lo puedan solucionar de esta manera entonces vemos que aquí la altura total está en íntegro y al correr esto se va a transformar en numérica entonces aquí ustedes pueden decirle a R que quieren remarcar solo unos atributos de los árboles en este caso le van a decir que por ejemplo ustedes quieren que de la dispersión dispersión me seleccione o me asigne solamente los datos o las columnas 4 y 5 ¿no? ¿por qué 4 y 5? porque si ustedes vienen aquí a dispersión ven que 1, 2, 3, 4 y 5 son las columnas que pertenecen al diámetro y a la altura que son los atributos que yo quiero espacializar si tienen problema o no quieren estar contando aquí ustedes pueden utilizar creo que la función names y acá dispersión y con eso van a tener aquí también la lista de cada uno de los columnas ¿no? entonces el 1 empieza con F y D 2, 3, 4 y 5 serían los datos de la altura y el diámetro que yo quiero espacializar ¿no? pues cuando ustedes corren eso dispersión cuando corren eso lo que va a hacer es marcarse solo esos datos de los árboles ¿no? o sea y cuando lo ploten se pone el plot aquí y ustedes ponen que quiero hacer el plot y hacer un smooth de los datos de árboles smooth me está dando un problema estoy diciendo que el smooth árboles no tiene una una variable ah ok 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 el problema está en que este smooth es con mayúscula ¿ya? entonces cuando hagan eso ustedes van a poder espacializar los atributos de tanto para altura como para diámetro ¿no? entonces si ustedes a partir de sus datos calculan el volumen y todo eso también lo van a poder espacializar aquí si yo les recomiendo que lean más sobre esto del bandwidth y el el sigma que son los conceptos estadísticos que se aplican para la estadística espacial entonces los que trabajen con este tipo de información por favor eh revisen un poco esto ¿no? eh esta función de spatial stats tiene otros varios análisis que ustedes pueden profundizar más para los que estén eh interesados por ejemplo ustedes pueden calcular la cercanía entre especies utilizando la función nndift y aquí la quiero aplicar solo para los árboles ¿no? entonces cuando corran esto ustedes van a tener un análisis o un dato de la eh cercanía ¿no? ustedes después de hacer esto acá lo pueden poner un summary de la cercanía y ustedes van a ver ahí estadísticamente eh cómo se está distribuyendo qué tan próximos estarían estos individuos ¿no? eh revisen eh todo lo que tiene que ver con spatial stats eh creo que es un muy buen paquete para los que quieren empezar a utilizar información de de este tipo ah de distribución por ejemplo de especies ¿no? que es un poco lo que yo eh más hago pero aquí les estoy dando solamente el contexto general de cómo ustedes pueden aplicarlo ¿no? otra forma es cuando ustedes y esto de hecho es una de las formas más comunes es cuando ustedes utilizan el shapefiles ¿no? porque esto que acabamos de hacer es con datos tabulares y acá vamos a hacer usando shapefiles ¿no? entonces para usar shapefiles debemos tener instalado algunos paquetes ¿no? estos paquetes que vamos a utilizar son el rgdal el rgdal me instalan para los que trabajan con gis rgdal debe ser una cosa que entiendan bastante bien para los que no es uno es uno de los es un es un es un sistema de trabajo que alberga muchas de las funciones de los sistemas de información geográfica para todos los softwares se utiliza tanto en QG se utiliza para para rgs y ahora ha sido adaptado para r también hay algunas paquetes bastante interesantes que creo que les puede servir como el map view por ejemplo ustedes pueden instalar también el paquete map view instalamos esto demora un poquito esto es para mejorar la visualización voy a apuntar aquí para que sirve cada uno a ver que está instalando algunos paquetes toman más tiempo que otros ok y ahora vamos a instalar otro que se llama el team app team app y también le vamos a instalar mientras instalar ustedes pueden ir poniendo o cargando unas librerías a ver library y vamos a poner GDAL que fue el primero que hemos instalado y esto le podemos apuntar como algo para cargar el país para ustedes que están aprendiendo esto vamos a cargar ahora el map view y esto es para mejorar para mapas y mejorar la visualización de datos espaciales y también podemos utilizar vamos a cargar el library team app que básicamente hace lo mismo y ahora lo que le vamos a hacer es cargar todos estos ah GDAL y cargamos esto cargamos esto y cargamos esto entonces si volvemos a nuestros datos ahí se pasa a una carpeta que se llama shape entonces lo que vamos a hacer es cargar un archivo que se llame árboles pero shape por ejemplo y aquí ustedes van a utilizar la función read en este caso es OGR entonces aquí ustedes tienen que especificar esto está en data shape y el nombre del archivo es dispersion.shp se especifica solo el shape y el programa lo que va a hacer es leer todo ustedes ya saben que para que un archivo shape funcione tiene que tener un dbf que sería database format el shape que es la forma geométrica el dbf que es la forma de los datos que contienen estas geometrías el shx es el archivo que permite la interacción entre la geometría y los datos y de ahí tenemos el prj que es básicamente la producción esto como datos o cuestiones generales de los sistemas de información geográfica los cargamos árboles shapes y van a ver que se carga un archivo acá de árboles shapes y el tipo es un spatial point data frame es diferente al que hemos tenido de los datos de árboles que era una lista son procesos o tecnologías diferentes dentro de un mismo sistema de análisis entonces una forma interesante de ver nuestros datos es utilizando precisamente la librería map view entonces podemos utilizar map view y poner por ejemplo árboles shapes ¿no? los árboles shapes y lo corremos y esto lo que hace es cargar en internet nuestros puntos y ustedes pueden tener acceso a una base de datos de imágenes en este caso de ESRI esto se puede cambiar ustedes pueden buscar o profundizar los detalles de la librería map view y ustedes pueden cambiar esta información pueden utilizar open strip map carter db dark matter carter db positron etc yo el que generalmente uso es el ESRI entonces con eso tengo acceso a imágenes de alta alta resolución ¿no? y aquí están mis árboles ustedes pueden clasificar sus árboles utilizando por ejemplo la función zcall dentro de el map view y especificar que quieren visualizar todo por de especie ¿no? entonces saquen árbol de shape yo tengo la variable especie que quiero que los valores de estos puntos salgan por especie entonces cuando lo corren les va a dar aquí la lista ¿no? esto se puede arreglar dependiendo de cómo carguen la información esto es por el tipo de formato o cortamos cargando en nuestros datos entonces este si no quieren tener este tipo de problema tienen dos opciones ¿no? eliminar las ñ y las tildes y el otro es que me refiero a este tipo de problema por ejemplo aquí es año rumo pero esto lo estoy leyendo como un código porque el formato de ñ no lo entiende computacionalmente entonces les decía que tienen dos maneras una es reemplazar todas las ñ y las tildes y la otra es cambiar el formato de datos ¿no? pero eso es más complicado generalmente lo que se hace es dejar de lado las ñ y las tildes y entonces así tenemos nuestros datos por color ¿no? si ustedes hacen clic en cada uno de estos les va a salir la base completa de el shapefile que están utilizando ¿no? esta es la la forma más simple ¿no? de cargar un un archivo shapefile y esto creo que lo pueden utilizar bastante bien ¿no? si tienen shapefiles de comunidades nativas por ejemplo pueden utilizar este mismo sistema y como es open source van a poder generar su información de una manera mucho más interesante esto ustedes lo pueden grabar como una página web por ejemplo lo voy a grabar acá en los outputs de nuestros datos y le voy a poner dispersión web entonces cuando ustedes graben esto y vengan a sus datos de del curso vamos a ver aquí en outputs ustedes les va a salir acá un dispersión web entonces cuando lo abran esto les va a salir a un archivo en internet en donde cualquier persona pueden compartir ese archivo y cualquier persona lo va a poder abrir en internet y va a poder visualizar la información que ustedes están queriendo compartir eso para cargar shapefiles entonces se utiliza un principio bastante parecido para cuando quieren cargar información de imágenes de satélite entonces por ejemplo voy a poner acá carga imágenes de satélite y aquí para esto vamos a utilizar probablemente una de las librerías más importantes que se han desarrollado en ERR para los que hacemos análisis espacial pero que es muy muy usada muy muy usada que se llama la librería raster entonces ustedes tienen que venir acá a package install escriben raster y lo instalan si one more package ok le damos que si instala ahí ya está instalando ok listo entonces acá vamos a poner el library y aquí le ponemos raster nos cargamos el raster y y el y 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 No tienen ese tipo de problemas, a veces es mejor que guarden el script. Eso va a ser, vamos a ponerle análisis, ya lo guardamos y vamos a Session, restaurar área, ok, vamos a ver si ahora, ok, algo está pasando con el raster, ah, ok, ok, creo que ya he visto, puede ser el error, ok, ok, hay un conjunto, un set de herramientas, rtools is required, ahora vamos a ver si se puede instalar desde aquí, ok, y a ver ahora voy a instalar, ok, me dice que rtools no está disponible para, pues son problemas propios del r, y es mejor que pasen este tipo de problemas, me está dando problemas para instalar el paquete raster, y cuando lo quiero cargar, ya está dejando activa, vamos a ver si, ok, y aquí, ah, una de las formas más rápidas de verificar, es ver si, el paquete funciona, el paquete funciona, así, el nombre de esta imagen es un poco compleja, porque es así como se descarga, ah, de los servidores de, de los servidores que, por ejemplo, en este caso de Alaska, de donde hemos descargado esta información de las imágenes satélite, ¿no? Ustedes pueden utilizar información de Herb Explorer, para también descargar sus imágenes, en este, en este caso, esta es una imagen de satélite, eh, de un modelo de elevación digital, de 13 metros de resolución, ya los falsas, entonces, ah, tienen que poner exactamente el mismo nombre, en la, en el, aquí, para que R pueda leerlo, ¿no? Entonces, eh, el nombre es un poco raro, como les decía, porque así se descarga de internet. Entonces, eh, digo, estoy tratando de probar, cuál es el problema con mi, con mi R, para ver si es que lo está leyendo, ¿no? Ok, no hay la función rastro, entonces, voy a guardar esto, y voy a guardar aquí, y voy a volver a abrir, un usuario, un usuario. Creo que yo verificar si, me está dejando cargar esto. Ok, ah, entonces, teniendo en cuenta el problema que estábamos teniendo, eh, parece que en las últimas actualizaciones que tiene el RStudio, y bueno, conforme va avanzando el tiempo, la librería raster es una librería bastante, que ya tiene bastante tiempo siendo utilizada, para solucionar esto, y si ustedes quieren tener una mejor performance, al momento de utilizar R, es muy recomendable que ustedes se instalen el R Tools. Entonces, ustedes vienen a, a cualquier página web, y ponen R Tools, ustedes pueden descargarse la última versión, dependiendo de sus computadoras, y la instalan en su computador. Una vez que tienen instalado eso, reinician R, lo cierran y lo abren, y recién pueden instalar el paquete, eh, raster, ¿no? Vienen a package, install, y acá escriben raster, lo instalan, ya lo tengo instalado, y de ahí ustedes pueden cargar la librería raster, ¿no? Entonces, eh, una vez que ustedes tienen cargado esto, para verificar si está bien, o está funcionando, la, podemos utilizar de frente la función raster, y escribir el dato, eh, o el nombre del archivo que estamos queriendo cargar, ¿no? A esto ustedes, como ya les expliqué, esto es un modelo de elevación digital, pues ustedes le pueden poner el nombre de DEM. Entonces vamos a ponerle, DEM es igual a un raster, que estás localizado en esta dirección, ¿no? Entonces cuando nosotros corremos esto, correr aquí, vamos a ver que se va a cargar una imagen, de, de, del formato raster, ¿no? Entonces hay una forma simple, hay una forma simple, de, de verificar si, estos datos están corriendo, están corriendo bien, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden utilizar, el plot, plot, y poner el plot DEM. Entonces cuando hagan el plot DEM, esto va a tomar un poco de tiempo, ah, de hecho, la instalación del library raster, también va a tomar un tiempo, dependiendo de, las capacidades que tenga su computadora, ¿no? Entonces acá podemos ver que ha cargado bastante bien la imagen, entonces ya estamos seguros, de que nuestro DEM, está funcionando de manera correcta, ¿no? Entonces ustedes en vez de usar la función plot, y quieren hacer algo mucho más interactivo, ya saben que pueden utilizar la función map view DEM. Oh, dice que, como he reiniciado R, tienen que volver a cargar estas librerías. Y ahora sí, map view DEM. Y ahora aquí vamos a tener, ¿no? Este, la capa de, de nuestro modelo de elevación digital, ¿no? Entonces, esta es otra forma, que ustedes también pueden utilizar. Ahora, a partir de esta imagen de satélite, que es, como ya les dije, un modelo de elevación digital, ustedes pueden calcular muchas otras métricas, eh, relacionadas, por ejemplo, a los aspectos topográficos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la pendiente, a partir de estos datos de elevación, ustedes pueden generar un archivo, que se llame, por ejemplo, pendiente, 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 y esto va a ser igual, a un terrain, que es la función, que más utiliza R, para esto, o la función terrain, está dentro del paquete raster. Entonces, acá ustedes deben especificar, primero, X. ¿Qué cosa es X? Es, eh, la base de datos. En este caso, es DEM. Y de este DEM, ustedes, quieren utilizar, la opción, slope, ¿no? Este es el nombre, de la, de la métrica, que queremos aplicar, al modelo de elevación digital, y que se encuentra dentro de la función terreno. Entonces, tenemos aquí el slope, y esto lo vamos a poner, que lo queremos visualizar, en grados, ¿no? R, entonces, al correr esto, va a tomar un poquito de tiempo, y vamos a tener aquí también un raster, ¿no? Entonces, si queremos visualizar, nuestra pendiente, aquí, ponemos map view, y acá le ponemos, pues cuando hacemos esto, está procesando, y aquí vamos a tener nuestras pendientes entre 0 y 35 grados, ¿no? Ah, otra de las cosas que ustedes pueden calcular aquí es, por ejemplo, el aspect, ¿no? Ya saben que el aspect, es la orientación, que tiene, eh, la pendiente, o hacia qué lado está mirando la pendiente, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner aquí aspect, es igual, igual, a terrain, a terrain, y le ponemos acá, o sea, y la opción que quiero aplicar aquí, es la opción de aspect, y lo mismo, ¿no? son las unidades, las que ven, aquí cuando corran esto, se va a generar un archivo de aspect, y que, acá está el archivo aspect, y que igual, lo podemos visualizar, map view, y aquí ustedes ponen aspect, ¿no? entonces, cuando corran esto, les va a procesar, ya que iban a tener, eh, hacia donde está apuntando la, la, la montaña, o la, la formación, en este caso la pendiente, ¿no? hacia donde está apuntando. ah, ah, ustedes, ah, no sé, a ver, otra cosa que puedan calcular aquí, puede ser, eh, heel shape, el heel shape, no sé, vamos a poner el heel, heel, entonces acá le podemos poner, que este heel, es igual al heel shape, este se calcula con la pendiente, bueno, no, vamos a dejar este ejemplo, si, si igual quieren que lo pongan, ahí me avisan, pero el heel shape es un, es un, derivado de la pendiente, entonces lo necesitamos para, necesitamos la pendiente para calcular el heel shape. ah, esto se puede combinar, y pueden combinar todos los datos que ustedes están, eh, utilizando, ¿no? por ejemplo, eh, ustedes pueden hacer algo como que, visualice, o sea, tengo un map view, ah, de los árboles, shape, por ejemplo, visualizado por, especie, más, el map view, del, por ejemplo, ¿no? entonces cuando ustedes corran esto, error, quad, z, ah, ok, acá tiene que ser igual, ok, entonces, ah, está procesando, y aquí les va a dar, en este caso, las especies, voy a achicar un poco esto, les está dando, por ejemplo, aquí, las especies, distribuidas sobre, el modelo de elevación digital, ah, y ustedes pueden agregar aún más variables, ¿no? map view, y pueden poner acá la pendiente, la pendiente, la pendiente, lo va a procesar, y les va a dar, las, las capas, ¿no? entonces, como ya hemos visto hace un momento, ustedes esto, ah, después lo pueden exportar, como un, la página web, y, este, aquí les va a salir todos los datos, ¿no? si quieren visualizar, son los árboles, si quieren visualizar el DEM, si quieren visualizar la pendiente, etcétera, 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 ¿no? ah, ustedes pueden cambiar algunas cosas, también aquí, como por ejemplo, eh, el color, por ejemplo, aquí, podemos ver algo como map view, es cuestión de que exploren mucho más la información que viene dentro de los paquetes, ¿no? yo les estoy dando de lo que me acuerdo, que aquí, por ejemplo, ustedes pueden poner algo como map view, y en el DEM, le pueden decir que quiero utilizar colores que ya estén incluidos dentro de, por ejemplo, raster, o dentro del paquete raster, o dentro del paquete map view, en este caso, por ejemplo, cuando ustedes instalen raster, se van a instalar también paquetes de colores, para una mejor visualización de los datos, ah, de, topográficos, por ejemplo, entonces, si ustedes ponen col, igual, y escriben terrain, acá les va a dar, eh, una opción de terrain colors, ¿no? entonces, ustedes le pueden poner que quieren, eh, 50, y con un alfa, alfa es la, 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 qué tan, eh, transparente, va a estar esto, entonces, vamos a poner 0.2, por ejemplo, y cuando lo corramos, vamos a ver que le va a dar otra tonalidad, a nuestro, eh, modelo de elevación digital, ¿no? entonces, se ve así, y este ustedes lo pueden cambiar por, ah, otro tipo de, de colores, ¿no? es un poco para, para jugar con, con esto, y ustedes que lo exploren un poco, un poco más, ¿no? Ahora, eh, hay paquetes mucho más, eh, sofisticados, como por ejemplo, el library, que yo, para mí es, se ve chévere, se ve bonito, pero, eh, tienen que buscar la forma en cómo, eh, lo pueden aplicar, de una manera más funcional, por ejemplo, el library, raster, vis, es una herramienta bastante interesante, para proponer otra forma de visualización, de datos, de, en este caso, eh, raster, o de imágenes de satélite, ¿no? Pero esto, primero hay que instalarlo, vamos a ver si se va a poder, raster, raster vis, entonces, esto lo corremos, instalando ahí, y este es B mayúscula, que ya está compilando, todo lo que tenga que ver con procesamiento de imágenes de satélite, y eso, los paquetes, de alguna manera, son un poquito más, eh, pesados, entonces, tienen que tener en cuenta, las capacidades que tengan sus computadoras, al momento de procesar esta información, por ejemplo, lo que estamos analizando ahora, es solamente una imagen, entonces, este, imagínense que tengan que correr, tres o cuatro imágenes, de un determinado sector, ¿no? Entonces, acá vamos a poner que, este raster vis, es, se utiliza mucho en, visualización, por ejemplo, eh, 3D, entonces, acá, eh, podemos poner un plot, 3D, para el DEM, por ejemplo, cuando ustedes lo corran, también, lo utilicen, ok, hay que, actualizar el paquete, ok, necesitamos instalar, aquí nos dice, un paquete que se llama RGL, este paquete es muy utilizado para, para cualquier tipo de gráficos en, en 3D, entonces, vamos a instalarlo, y ahora sí, abrimos esto, y ahora sí, corremos el plot 3D, y lo que vamos a obtener, es algo como esto, es una visualización 3D, de los datos, de nuestra imagen de satélite, ahora, acá entra mucha teoría, de imagen de satélite, que no voy a profundizar, pero básicamente, ustedes saben, que la escala XY, no es igual, que la escala Z, en este caso, la escala Z, es la elevación, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ajustar, los valores de la elevación, utilizando un factor de conclusión, Entonces, una forma fácil de corregir esto, es que ustedes utilicen lo mismo, vamos a poner los dos ejemplos, para que vean cómo se solucionan, aquí lo mismo, pero, hay una cosa, que se llama Z Factor, Z Factor, y ustedes le pueden poner, por ejemplo, 0.1, y cuando lo corran, van a ver, que esto queda, mucho mejor, ¿no? Entonces, ustedes esto, lo pueden agrandar, jugar ahí, con sus, con su visualización, esto yo, casi no lo uso, pero se los quería mostrar, porque creo que es una forma, bastante bonita, de presentar, análisis, o de explorar datos, ¿no? Entonces, este, estaba ahí, para, para compartirlo, ¿no? Ah, vamos a poner esto acá, porque, esta herramienta, también, nos permite hacer gráficos, por niveles, no sé si ustedes han visto, Level Plots, entonces, los Level Plots, por ejemplo, se hacen con, la función, Level Plot, y aquí, ponemos igual, el DEM, y cuando ustedes lo corran, esto si, de modo, un poquito más, vamos a ver, les vale a gráficos, como esto, ¿no? En donde les está mostrando, en el eje X, en el eje Y, cuáles son las variaciones, del terreno, para toda la, para toda la imagen, ¿no? A esto, si ustedes quieren, detalles, les pueden poner, la función, Contour, y a Contour, le pueden poner, por ejemplo, igual True, le dan Contour Enter, y sobre esta misma imagen, lo que va a hacer, es dibujarles, las líneas de, de contorno, ¿no? A ver, ahí está, ah, se ve, de lo mejor, pero, como les digo, es para que ustedes, se exploren, ¿no? Ah, ¿qué más aquí? Ah, hay, hay, hay muchas más funciones, son muchas más características, que les pueden agregar, a estos, gráficos, eh, si ustedes quieren saber, más detalles, sobre esto, eh, fácilmente, lo puede ir poniendo, en la, en el link de la clase, ¿no? Hay algunas cosas, como, por ejemplo, eh, la, los ejes, nombres en los ejes, o, nombres dentro de la imagen, o, aspectos más, eh, específicos, como la equidistancia, entre cada línea de contorno, Que son, ya, herramientas un poquito más avanzadas, y que ustedes, si quieren aprenderlo, yo igual se los puedo compartir, por, o el link de la clase, ¿no? Ah, una última cosa, que ustedes pueden hacer, con toda esta información, es que, eh, vamos a poner aquí, para aprovechar, que ya tenemos calculado, alguno de nuestros datos, de, de imágenes de satélite, es que sea cual sea, la imagen de satélite, que ustedes estén utilizando, ustedes pueden extraer, los datos, ¿no? ah, ah, para extraer los datos, a veces es mejor generar, una sola imagen, que contenga todos los datos, que quieres extraer, por ejemplo, nosotros acabamos de calcular, el aspecto, y la pendiente, a partir de, la modelo de elevación digital, tal vez sea mejor poner, todas estas capas, en una sola imagen, para no tener que estar haciendo, un proceso por cada imagen, y también para que vean, el uso de otras herramientas, ¿no? Entonces acá, ponemos, este tipo de procedimientos, de poner varias bandas, o varias capas, en una sola imagen, se llama stack, entonces, vamos a poner, por ejemplo, que quiero tener un archivo, que se llama imágenes, que va a ser igual a un stack, este stack, es con la función, ah, raster, entonces, voy a hacer un stack, de, el modelo de elevación digital, o sea, el DEM, que he, he cargado, la pendiente, y el, ah, ah, entonces hago control enter, y me va a generar, acá, y he puesto imágenes, no importa, pero me ha generado, una imagen, que contiene, estas tres capas, en una, en uno solo, si ustedes quisieran, exportar, vamos a poner, da igual, imágenes, eh, si ustedes quisieran, si ustedes quisieran, exportar, todo lo que, acaban de hacer, ustedes fácilmente, pueden utilizar, la función, write raster, write raster, y aquí, ustedes le dicen, qué cosas, lo que quieren, exportar, en este caso, por ejemplo, quiero exportar, imágenes, se entiende, imágenes, y tienen que decir, dónde lo quieren guardar, no, en este caso, le voy a poner, data, vamos a ponerle, ah, vamos a ponerle, en output, output, ah, en slash, deben ponerle, el nombre, no, por ejemplo, en stack, de, a ver, stack, dem, pendiente, aspect, no, voy a ponerle un ejemplo, y, tienen que especificar, que lo quieren sacar, en TIF, entonces, cuando corran esto, R, lo que va a hacer, es, empezar a exportar, las imágenes, que acaban de calcular, y lo va a poner, dentro de la carpeta, output, ahí vamos a ver, esto también, como les decía, hace un momento, de, está en función, las capacidades, que tenga su, su computadora, no, cada vez lo va a hacer, más, más rápido, a ver, está, procesando, ya terminó, entonces, vengo a output, y acá van a ver, que tengo un stack, del DMP, y el aspect, no, que es básicamente, ah, bueno, nos puede mostrar aquí, pero es básicamente, un TIFF, que contiene, estas tres capas, ah, aquí, lo que, queríamos hacer, es extraer, no, extraer los datos, entonces, ah, para extraer, los datos, ustedes, pueden utilizar, ah, vamos a crear, una nueva, base de datos, se llama, dispersión 2, va a ser igual, a un data frame, a un data frame, que extraiga, no, que extraiga, extraiga, todos los datos, de las imágenes, imágenes, o en este caso, imágenes, que le he puesto, y que, eh, utilice, como factor de extracción, los árboles shapes, no, que utilice, el método simple, es decir, ah, es decir, que, solamente saque todos los valores, y que le asigne cada valor, a un, a un, a cada árbol, no, ah, le vamos a ver, le vamos a ver, le corre de esto, y acá nos debe dar dispersión 2, ah, ok, en donde me está dando, todos los datos, por cada árbol, pero a ver, creo que acá nos ha faltado, agregar el SP, le vamos a ver, la dispersión 2, ahora sí, el SP, es una función, cuando ustedes dicen verdadero, quiere decir, que mantenga, los datos originales, del shape, en este caso, cuando no lo corren, se acuerdan, que estaba saliendo, solamente, los datos del dem, slow, pendiente, y las coordenadas, y no salía nada de esto, no, entonces, si yo les recomiendo, que siempre lo usen, para mostrarles de nuevo, ustedes quitan esto aquí, le dan control enter, dispersión 2, solo tiene tres variables, y no tiene nada, de los datos, del shapefile original, entonces, es importante, que ustedes, pongan esta función, la función true, y con eso, va a mantener, todas las funciones, del shapefile, y también, de, de las imágenes, de satélite, esto es importante, para saber, por ejemplo, en que pendiente, en que elevación, y en que, eh, dirección, está, eh, cada árbol, eso es para, sirve, como las bases, para el desarrollo, de ecología, de ecología espacial, ¿no? Entonces, eh, esto, después, lo podemos utilizar, en, en análisis, más, eh, complejos, como análisis estadísticos, por ejemplo, esto no, no lo hemos visto mucho, en el curso, pero, si ustedes, quieren sacar, por ejemplo, la correlación, que hay entre los datos, de, las, de las, los datos estructurales, y los datos, de, ambientales, entonces, pueden hacer una correlación simple, por ejemplo, core, data, es importante que, por ejemplo, este es un ejemplo súper rápido, de correlación entre variables, eh, todo tiene que ser numérico, entonces, si ustedes ponen que de dispersión, quiero sacar, una base de datos, que contenga, que contenga, todos los, elementos, que voy a especificar, dentro de dispersión 2, ¿no? Ya sabemos que dispersión 2, tiene 14 variables, pero, la especie, el nombre común, no son datos, que realmente me, eh, no son numéricos, por lo tanto, no, no puedo explicarlo, desde un punto de vista, de una correlación, entonces, yo los tendría que excluir, cuáles son las columnas, que sí, me interesarían, por relacionar, por ejemplo, el diámetro, la altura, la altura comercial, ah, con la, con la elevación, con la pendiente, y el aspecto, ¿no? Por ejemplo, para probar algo rápido, entonces, ustedes aquí, le tienen que decir, que quieren seleccionar, todas las columnas, eh, en este caso, a ver, esta es la 1, 2, 2, 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, y la 9, a ver, quiero la columna, 4, 5, 6, 9, 10, 11, y 12, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Me va a sacar, acá está un core data, me ha extraído, solamente en los DApps, altura, altura comercial, el modelo de elevación digital, ok, tengo, este 12, esto además, coordenadas, no las quiero, entonces, aquí está, todas las variables, que yo quiero correlacionar, entonces, eh, a esto, le podemos dar, ya, eh, una función, que se llama, core, y acá le damos, core, dato, ¿no? Entonces, que me correlacione, todos los datos, que están en core data, ajá, y tenemos un error, que dice, X debe ser numérico, y si vemos en nuestra base de datos, tenemos el problema, que les había mencionado anteriormente, que el DApp, la altura comercial, y la altura, la altura total, y la altura comercial, están como caracteres, entonces, antes de correr, el análisis de correlación, ustedes deben, eh, transformar estos datos, ¿no? Entonces, para transformar este camillo, ustedes lo saben, le dicen, del core data, quiero, core data, dApp, es igual, has numeric, y acá lo mismo, ¿no? core, data, ¿no? Entonces, están diciendo, transformarme los datos, del core data, ah, como número, y, y reemplaza todo, en el data, en la columna, dApp cm, Entonces, cuando hacen esto, mantienen los números, y este, ahora es numérico, ¿no? Ah, mantienen los valores, pero ahora transformamos, en un número. Estos hacen lo mismo, para los datos de, altura total, y, también, corremos acá, y hacemos lo mismo, para, las alturas comerciales, esto es para, mostrarles, no más, cómo se hace una correlación, bastante simple, entonces, todo lo que formamos, se mantienen los valores, ¿no? Así que, una vez que tenemos, todo el numérico, hacemos esto, de la correlación, control, enter, y aquí, nos da, eh, la, el peso, o, la correlación, que existe, entre una variable y otra, ¿no? Esto ya lo pueden analizar, incluso esto, ustedes lo pueden, eh, se pueden clotear, esto del core data, a ver, cloud, ok, cuando hagan esto, les va a salir un gráfico, bastante grande, en donde, básicamente, ah, muestra, la relación de variable, con variable, ¿no? Ahora, si ustedes quieren hacer esto, mucho más bonito, ah, pueden instalar, un paquete, vamos a venir acá, paquetes, un paquete, que se llama, performance analytics, esto, a mí, me gusta mucho, ustedes pueden instalar esto, y, por ejemplo, aquí, ah, pueden, primero tienen que activar la librería, acá, performance analytics, la activan, y, por ejemplo, este mismo dato, que acabo de, este mismo plot, que acabo de hacer con el core data, lo pueden hacer aquí, pero, después, les va a dar un gráfico más bonito, por ejemplo, chart.correlation, y aquí ustedes tienen que decir, cuál es, eh, en este caso, eh, la base de datos que quieren usar, y esto es el core data, y, le especifican qué método quieren usar, en este caso, por ejemplo, voy a poner un Pearson, Pearson, y, ah, a ver, vamos a ver qué sale, qué está, ¿no? Entonces, esto les muestra ya, eh, con los valores de significancia, de, y los histogramas, y todo, y todo eso, ¿no? Aquí. Ah, son más, más bonitos, ¿no? Si mal no recuerdo, acá pueden poner, histogram, true, y, ah, va a dejar el histogram, ok, ahí está, esto lo podemos usar, ahora depende mucho de cómo lo quieran ver, ¿no? Si no lo quieren, ponen false, si quieren los histogramas, ponen ahí, eh, true, También existen otros paquetes, como por ejemplo, como se llama este paquete, Psyc, creo que se llama Psyc, se lo instalan, escribimos library, Psyc, lo activamos y acá, por ejemplo, ustedes pueden poner coreplot y especifican de qué quieren, si quieren correlacionar, le pongo aquí, y esto les sale este tipo de correlación, y aquí ustedes pueden poner, por ejemplo, igual, no sé, esto les puede ser una matrim, lo corre las, pues cuando lo cobran, esto lo va a agregar acá el título. Ah, pueden utilizar también esta Payers Panels, que también es bastante interesante, y donde hace un core, quieren hacer Payers Panels de Core Data, y quiero hacerlo como un Linear Model igual true. Entonces, con esto, ustedes van a tener gráficos de este tipo, en donde van a aplicar a todos sus esquemas de correlación, también un gráfico de tendencias, ¿no? Entonces, súper potente, y ustedes ya pueden explorar más, no debía haberme metido mucho en esto, pero creo que son herramientas que les puede parecer bastante... bastante... que les puede servir, les puede servir mucho, ¿no? ¿Qué más aquí? Quiero ver si... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver si puedo poner... Solo para... No, creo que hasta ahí, hasta ahí es bastante ya lo que... Para más este video mucho más largo. Bueno, ha habido algunos errores que hemos aprendido a solucionar, de seguro ustedes también los van a tener ahí en el momento de instalar. Y nada, no se olviden siempre de guardar sus scripts, y es ahí ya donde nos vamos a quedar para este video. Cualquier cosa, tenemos el foro de la clase, en donde también nos pueden hacer preguntas, y nos estamos viendo en el próximo... en el próximo video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.